Tienes que hacer este pastel de calabacín. Empezamos lavando tres calabacines y los cortamos en rodajas finitas. Vamos a coger una cebolla morada y dos cebolletas. Ponemos una cuchara de orégano, pimienta molida y vamos a echar una cucharadita de ajo molido y bien de aceite de oliva virgen extra para ponerlo ahora sobre una bandeja de horno. Y ahora vamos a echar otro poquito más de orégano, de aceite y de sal. Rallamos aproximadamente una taza de queso parmesano. Ahora pondremos cuatro huevos, añadimos sal, pimienta molida. Lo vamos a batir, añadimos también el queso y dos cucharadas de harina de almendras. Ya tenemos listo el calabacín después de 40 minutos a 200 grados. Lo vamos a mezclar bien con el huevo y ahora pondremos en un molde papel de horno que previamente hemos mojado. Ponemos una capa, ahora queso mozzarella, otra capa, queso mozzarella y terminamos con otra capa y bien de queso parmesano por encima. Ya lo tenemos listo después de 20 minutos. Mirad qué delicia, está delicioso. Qué bueno, por favor, tienes que probarlo.